Este martes 22, mientras el presidente Barack Obama se reunía con representantes de la oposición en la isla, Michelle Obama, junto a sus dos hijas, Malia y Sasha, y su madre, Marianne Robinson, asistieron a una ceremonia en el jardín de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, en el Centro Histórico de La Habana Vieja, donde plantaron dos árboles de magnolias semejantes a los que crecen en los jardines de la Casa Blanca. Un banco con una tarja que refiere al evento fue igualmente colocado en el lugar. Con este acto quedan en la capital dos nuevas huellas, vivas, de la histórica visita del presidente norteamericano y su familia a Cuba, además de las muchas anécdotas, los titulares de las noticias y las propias frases del presidente Barack Obama.